Te encuentro pensando, ignoro el motivo por qué te marchaste sin decirme nada Yo a ti si te amaba, mientras tú jugabas, algo te notaba en esa mirada que no me gustaba Yo si te creía, cuando me decías que tú me querías y puras mentiras ¿Cómo no creerle a esa cara bonita, con esa sonrisa que hasta las mentiras te sale bonita? ¿Por qué terminamos? Si éramos la envidia de muchas parejas que no funcionaron Te desesperaste, tal vez te cansaste de mis buenos tratos No puedes negar que mis tratos fueron de hombre de alante ¿Por qué te marchaste?